¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sol se alza sobre el horizonte herido, llevando consigo el perdón merecido. No queremos más guerra, queremos libertad. Cuidar a los niños de mañana es nuestra verdad. Libertad, no más guerras, dejemos de pelear. Mi guitarra quiere cantar un himno de paz. Entre los ritmos de cambio nos guíen a un nuevo lugar, donde la armonía y la paz sean nuestro hogar. Dejemos atrás el odio, la oscuridad, y cantemos juntos por la humanidad. No queremos más guerras, queremos libertad. Cuidar a los niños de mañana es nuestra verdad. Libertad, libertad. No más guerras, dejemos de pelear. Mi guitarra quiere cantar un himno de paz. Entre las ruinas, el eco de él, llévanos a la libertad. Que los ruinas, el eco de los lamentos, los sueños de aquellos que nunca volverán, pero en el viento soplan nuevos tiempos de esperanza y de amor. Que no se quebrarán, el sol se arma sobre el horizonte herido, llevando consigo el perdón merecido, llevando consigo el perdón merecido. Que los vientos de cambio nos guíen a un nuevo lugar, donde la armonía y la paz sean nuestro hogar. Dejemos atrás el odio, la oscuridad, y cantemos juntos por la humanidad. Que los vientos de cambio nos guíen a un nuevo lugar, donde la armonía y la paz sean nuestro hogar. Dejemos atrás el odio, la oscuridad, y cantemos juntos por la humanidad.